¿Qué es el caso de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Fueron varios hechos, los mismos autores, por lo cual obviamente la preventora y también la Fiscalía está trabajando para proceder a la detención en cuanto sean identificados y tomar las medidas procesales que corresponden para poder responsabilizarlos legalmente. Efectivamente, sí, fueron varios hechos. En esa madrugada, una pareja, un muchacho y una chica, a bordo de una moto, cometieron por lo menos tres hechos de los que tenemos conocimiento. Usted habla de robo calificado, uso de armas. ¿Acá de qué pena estaríamos hablando? El mínimo para estos hechos es de cinco años y el máximo es de 15 años. 15 años. Y ahora por el momento usted a lo mejor hay cosas que están en una laguna o que no se pueden determinar porque no se sabe si se trata de menores, mayores. Así es. Eso es lo que se está tratando de verificar. En principio, obviamente, que si son menores va a tener que intervenir el juzgado de menores de Rosario. La fiscalía no puede hacer nada. Pero, bueno, es lo que estamos tratando de verificar ahora. Doctor, hasta donde se pudo saber, en la calle, digamos, trabajaban en una moto, manejaba a la mujer. El varón es quien bajaba a hacer los asaltos. En este caso, ¿qué figura le cabe a la mujer? Bueno, eso es justamente lo que se va a tratar de determinar a través de la investigación. En principio, como son varios hechos, es evidente que le corresponde, en principio, según la información que tenemos, la misma responsabilidad que al autor, porque es una partícipe necesaria. La otra persona que va en la moto lo asiste, manejando el vehículo. Obviamente que esa situación a ella, en principio, no la sorprende, sino que hay un designio común en la realización de estos delitos. De manera que, en principio, se podría pensar en una responsabilidad igual, digamos. Nos confirma usted que, cuando hablábamos de armas, estábamos hablando de armas de fuego. No, no, no. Son armas blancas. ¿Armas blancas? Así es. Pero que, en uno de los casos, solamente resultó alguna persona herida. En uno de ellos, sí. Hay una persona, un joven, que recibió una herida en la zona toráxica, que incluso no aparentaba mayor gravedad, pero que con el transcurso del tiempo, de las horas, se comentó que se iba a sentir mal. Entonces, tuvo que ser asistido y, por lo que tengo entendido, está internado en la ciudad de Rosario. No obstante, no dejaría, digamos, de ser una lesión que no ha provocado, digamos, un peligro de muerte. Eso no. Eso no.